Pobre muchacho cuando llega a la oficina Ay que se pone nerviosita perdida Que los tiburones se la trampan con papitas cridas Y es que se ya tan inocente y tan enterita Ay pobre niña que has caído del cielo Y desde el limbo caes y bajas a este mundo de lagartas Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Respeta niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear A ti te falta veneno y te sobra corazón Que el plumbero se te deja en ti Mi cabeza agacha ni palabras breves Métela en el mal saco y échale cerrojo fuerte Como dicen por ahí tus sacadientes No hay mejor remedio contra tiburones A ver mi niña si eres lista y te arrancas A librarte para siempre de esta banda de lagartas Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Despertar niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear A ti te falta veneno y te sobra corazón Que el plumbero se te deja en ti Que mientras quien te dirá Piensa en ti Las reglas del juego siempre han sido así Ya verás el tiempo al final Pone a cada uno en su lugar Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Despertar niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear A ti te falta veneno y te sobra corazón Que el plumbero se te deja en ti Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Despertar niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear Ay bea, mi bea, no me seas inocente Que pa' comerse el pastel hay que hincar bien el diente